Viajando en tu coche Los caballos de atracción Simulando atracciones Y cambiando de pasión Si perdemos, ¿cómo vamos a salir? Va cambiando el corazón con la raíz La conciencia está dada a la razón Es difícil descifrar tu pulsación Son rojas las tracciones Mis cadenas, tu expansión Son siglos de saqueos Y no hay marcas en tu piel Si perdemos, ¿cómo vamos a salir? Va cambiando el corazón con la raíz La conciencia está dada a la razón Es difícil descifrar tu pulsación Si no respetas mi historia Descaradamente Lunas quemando veredas Desarmando fe Ocupación Basta de invasión Ocupación Basta de distracción Basta de distracción Basta de distracción Basta de distracción Si perdemos, ¿cómo vamos a salir? Si perdemos, ¿cómo vamos a salir? Va cambiando el corazón con la raíz La conciencia está dada a la razón Es difícil descifrar tu pulsación Es difícil descifrar tu pulsación Lulas quemando venenas Desarmándome Desarmándome Ocupación Ocupación Basta de distracción Basta de distracción Ocupación Basta de distracción ¡DON!